Y eres raro, es normal que la gente comente cosas. Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecto. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja. Esto es Cota Cazaproria, porque la chorra de las prorias las cazamos al vuelo y vamos a hablar de qué ha pasado esta vez. De qué lloriqueo me he encontrado hoy por Twitter que se ha viralizado. Y esto va a ser un poco terapéutico para las personas que creen que tienen el problema de esta persona. Y es que ha pasado una cosa un tanto desafortunada. Y es que esta persona por Twitter nos comenta que, bueno, os cuento. No nos comenta, si yo no os cuento. Vale, primero, lo siento. Tengo a la T2 Barajas, para el aeropuerto. Y esta mañana he elegido autoestima, ¿vale? O sea, he elegido este tipo de ropa. Este tipo ha elegido ponerse esta ropa e ir así vestido al aeropuerto. Cosa que tiene todo el derecho del mundo a hacer. Esta persona es completamente libre y debe ser completamente libre de poder elegir esta ropa. Le guste a quien le guste, le disguste a quien le disguste. Nadie tiene el derecho a obligarle o a forzarle o a lo que sea para que se ponga otra ropa y punto. Esto lo entendemos. Esto es muy básico. Sin embargo, el problema no ha venido porque le esfuerzan a cambiarse ni nada de esto. Sin embargo, ha ido por otras vías. Vamos a ver. Así que me he puesto mi tira alta porque me veo divina y punto. Bueno, vale. Se ha puesto pues un top. Dudadera top. En el frío que hace no entiendo yo muy bien. Pero bueno, tampoco mi opinión es demasiado válida porque yo voy en tirantes. Aunque estoy en casa, no por la calle. Pero bueno. Y se ha puesto pues un tanga aloborat. Y entonces continúa diciendo. Pero llevo ya dos situaciones que me están volviendo violentas. Uno me he ido al control para pasar la maleta y mientras estoy esperando a que salgan mis cosas en la cinta, he visto como el poli de la cinta, bueno, vigilante de seguridad, no creo yo que sea un policía, pero bueno, yo que sé, poli, vigilante, da igual. Veo como el poli de la cinta enfrente, se ha ido a la compañera y disimuladamente le ha hecho un gesto como de las tiras que llevo y ella se ha vuelto a mirar. Él se ha reído y se ha ido y cuando ella se ha dado la vuelta me he quedado mirándola. Ella parece ser que no se ha reído, él sí que se ha reído, ella pues se ha quedado mirándole, pues por sorpresa supongo. Bueno, de la vergüenza o empatía, porque ella no tiene por qué ser igual que él o por lo que sea, me he visto que la miraba y me he sonreído y saludado con la mano. Le he sonreído falsamente. Bueno, ella no necesariamente puede haber hecho algo malo ni nada. Bueno, básicamente aquí se está quejando de que este vigilante, policía o lo que sea, se riera en la lejanía y dijese a otra persona algo. José, lo más probable es que dijese, mira cómo está vestido este tío. Podemos especular de que cabe la posibilidad de que haya dicho otra cosa, sí, pero lo más probable es que lo haya dicho y bueno, asumamos que tal. Punto número uno. Mal por parte del vigilante porque, bueno, está representando a una empresa, está en un puesto de trabajo y no está para estas cosas. No se le ha contratado para que se burle o que se ríe o que señale a los clientes, entonces ya empieza la cosa jodida. Punto número dos. Os voy a contar un chiste. Pues resulta que las elecciones están viniendo ya, las tenemos a la vuelta de la esquina y entonces en estas elecciones va Pedro Sánchez y dice que no va a pactar esta vez, de ninguna de las maneras, ni con Podemos ni con los independentistas. Puede ser que te haya hecho gracia, ¿no? Tengo otro chiste. Pues resulta que se aproximan las elecciones, están a la vuelta de la esquina, de aquí nada, pues eso, tendremos que volver a votar. Y entonces va Pedro Sánchez y dice que no piensa pactar ni con Podemos ni con los independentistas. Si la primera vez te ha hecho gracia, es muy probable que la segunda vez no. Si no te ha hecho gracia en la primera vez, pues posiblemente quieras pegarme un tiro por repetir un chiste tan ridículamente malo. Pero la cuestión es que normalmente los chistes, cuando se cuentan una vez, puede ser que tengan gracia, pero la segunda, o sea, si te cuentan dos veces seguidas, muy bien tiene que estar contado el chiste para que tenga gracia. O sea, si chiquito o si algún experto de humor hace alguna broma así de repetición, puede ser que sea gracioso. Pero es muy raro. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que la primera vez que vemos el chiste nos hace gracia, la segunda vez ya no. Entonces, si vistes de una manera diferente, no digo yo apropiada, inapropiada, sino diferente. No basándome en estereotipos de género ni nada, sino diferente. Algo diferente, algo que la persona no ha visto otras veces. Es lógico que sorprenda. Es lógico que diga, ala, o que lo piense. Que no es profesional y no debería haberlo hecho, evidentemente. Pero, lógico que una persona que ve algo diferente, se sorprenda porque ha visto algo diferente. Si yo voy al aeropuerto vestido de pingüino, pues tengo todo el derecho del mundo. Pero seguramente el vigilante dirá, hostia, un pavo de pingüino. Y cuando llegue a casa, comentará, hostia, un pavo de pingüino, que harto estoy de los tiktokers. Entonces, seguramente asumirá que soy tiktoker porque... Bueno. Pero lo lógico es que eso sorprenda. Y entonces, cuando tú te vistes de una manera especial, una manera diferente a lo habitual, tienes todo el derecho del mundo a hacerlo. Pero también tienes que entender el mundo en el que vives. Tienes que entender que el ser humano se sorprende de las cosas diferentes. Imagínate que este tío se encuentra de una forma normal. O sea, en un contexto de estar paseando por la calle. No en una fiesta infantil, no... No, no. En medio de las ramblas, Rajoy vestido de payaso. Este pavo, evidentemente, le dirá a todas las personas con las que está, hostia, mira, es Rajoy vestido de payaso. ¿Por qué? Porque es raro. Porque no es habitual. Porque sorprende. Entonces, si tú quieres normalizar y que no se comente una persona se vista como tú te estás vistiendo, lo que tienes que hacer es pasar por las risas del primer chiste. Porque vestirse de una manera diferente es como contar un chiste por primera vez. Provocas la reacción de la sorpresa de la primera vez. Lo que pasa es que a partir de la costumbre, a partir de que más gente vaya haciendo eso, o de que tú más veces vayas haciendo eso, acostumbras a la gente. Porque seguramente si vas al aeropuerto, pasas por el mismo sitio otra vez, otro día, te encuentras con el mismo tío, y el tío está pues al lado de la misma tía, lo más probable es que esa vez ya no diga, oye, mira. Puede ser que diga, mira, ha vuelto. La tercera vez, mira, ha vuelto. La cuarta vez, mira, ha vuelto. Al final la señora dirá, qué cojones, es que, qué pasa, qué importancia tiene eso. Y seguramente el tío pues dirá, pues es verdad, porque te lo estoy diciendo, no tiene ningún sentido. Entonces, si se quiere normalizar algo, se tiene que lidiar primero, en las primeras etapas, con la sorpresa de los demás. Ya está, es que es así. No se puede llorar por todo en esta vida, por favor. Pasado el control, he cogido un café y me he dirigido a la puerta de embarque. Por el camino, un señor con cara de acabado en la vida, por lo visto, él sí que puede comentar las caras de los demás, pero los demás no pueden comentar su ropa ni su cuerpo. Lo siento, pero estoy enfadada, bueno. Me ha visto pasar y le ha dicho una cosa bastante fea, obscena, a su compañero sobre mis lorces. Cual, pues es de mala educación absolutamente, lo que pasa que entiendo que la gente se sorprenda. Pero estoy con esta persona, eh. O sea, esta persona tiene razón en lo que está diciendo. No creáis que se ha cortado en decírselo a lo bajín, ni mucho menos, que me ha llegado el comentario completamente bien a mi oído. Como soy incapaz de hacer oídos sordos, me he parado en seco y me he quedado mirándolo. A lo que ha vuelto a la vista rápidamente, ha vuelto a mirar para comprobar si me había ido, ha visto que no y ha vuelto a girarse. No ha vuelto a mirar atrás en el próximo minuto que he estado. Yo venía caldeadita y me he planteado se acercarme a preguntarle que qué había dicho. He elegido paz y he seguido hacia mi puerta de embarque. A ver, sinceramente, a mí en esa situación me hubiese parecido perfectamente lícito que le me diese un zasca a esta persona, al tío que le ha hablado de sus lorzas. ¿Por qué? ¿Qué cojones? Sin embargo, también esta persona tiene que entender, pues que es lógico. Se va a encontrar con esto. Todo el mundo que viste de una manera diferente, lidia con ello. No es nada de masculidad tóxica, ni nada de queerfobia contra él, ni... No, es simplemente diferentofobia. No me digáis que acercarse no era necesario. Combatir es necesario. La guerra nunca es la solución. Pero no podemos dejarnos pisotear. Frente a la discriminación o la desigualdad no podemos mantenernos callades. No me importa lo que pienses de mi cuerpo. Sí que te importa. Es claro que te importa. Por supuesto te importa. Por eso haces todo este hilo, por eso te ha molestado. Si no le importase lo que viene sobre su cuerpo, no... Que lo hubiese dado igual. Entonces, ¿qué cojones a qué viene esto? Que a mí me parece bien que comente y que diga... Oye, ¿qué cojones está diciendo el señor? ¿Qué le pasa a mis lorzas? ¿Quieres una foto con ellas? ¿O algo? Es que... ¿Qué cojones? Sin embargo, pues... Bueno. Luego volverán a casa preguntándose por qué le hacen bullying a su hijo en el cole por tener sobrepeso o lamentándose de que su hija va demasiado tapada porque se avergüenza de ser. Bueno, a ver. Seguramente estos tíos no estén preocupados porque su hija enseñe demasiado pop. Creo que les parece bien que estén tapadas, ¿eh? Lo del hijo puede ser. O de la hija no me cuadra. Sois parte del sistema. Bueno, el ser humano se sorprende de lo diferente. Sois los reproductores y perpetuadores de estas mierdas. Y tengo suerte de que normalmente tengo una autoestima bestial, pero joder. A mí solo me crea el verme más y más divina con mi ropa y mi cuerpo. Pero hay gente que le jodéis el día y la prenda de vestir. Y sí, puede ser cansino que te estén diciendo ciertas cosas simplemente porque has decidido elegir una ropa o otra. Que tengas un peso u otro, que seas como seas o seas como no seas o seas como otro o como el de más allá. Sin embargo, ¿en serio no se puede tener asumido ya que estas cosas van a pasar? Claro que la gente se va a sorprender. Claro que si haces algo diferente alguien te va a criticar. Que solamente se critica a quien no hace nada. Bueno, a quien no hace nada se le critica por nini o por vago o por inactivo. Entonces, siempre te van a criticar. Y hay que empezar a acostumbrarse a la crítica. Y no digo que no tengas que defenderte, sino que no te joda el día. De verdad. ¿Qué cojones? Madre mía. ¿Será que no me hacen críticas, videocríticas, tweets criticándome? ¿Qué hago al final? Pues o reírme, o echarles un vistazo y pasar el rato, o hacer vídeos sobre ello. Ya está. Pero claro que me critican. Si me expongo aquí, me van a criticar. Es lo que hay. Se vive más tranquilo cuando entiendes que esto le pasa a todo el mundo, que hace algo diferente. Entonces, bueno, yo os recomiendo a estas personas que se ofenden tanto por estas críticas, pues que sepan que simplemente es que hay diferencia, por lo tanto, pues eso. Y a los que critican esto, que joder, que ganan. O sea, que si ven algo sorprendente, que disimulen. Digan, oye, mira a esta persona. Se da cuenta que no se sienta ofendida, que ni se sienta atacada. Si quieren señalar algo diferente. Así, pues bueno, que disimulen. Que no sean unos filipollas. Así de simple. Y con esto espero que las cabezas del mundo estén un poquito más centradas. Pero bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por habernos suscrito. Gracias por haberme hecho un super chat ahí, bien gordo en los comentarios. Un saludo y nos vemos.